Nos graben para ir a otra voz del pueblo, una voz que a mí me da muchísimo gusto. Hasta me dan ganas de llorar, de verdad. Mire, hace un par de días aquí en La Voz del Pueblo, el señor Gilberto Aguilar nos mandó un mensaje desesperado, puesto que no encontraba a sus sobrinos luego del paso del huracán Otis en Guerrero. Nos decía que, bueno, pues sus familiares están desesperados también. Y nos da mucho gusto comentarle a usted que ya los encontraron, ya encontraron a estos chamacos, ya encontraron a los sobrinos. Es para celebrar, me dan hasta ganas de llorar porque, pues aquí usted estuvo preocupado también con nosotros, se angustió usted con nosotros. Y esto pues nos hace, mire, no fuimos nosotros los que lo encontramos, ¿no? Estos chamacos. Pero qué gusto el pensar en que a todos nos angustió que estuvieran perdidos estos chiquillos. Bueno, o sea, estos están jóvenes, chiquillos para uno, ¿no? Pero, y que los encontraron con bien. Aquí está el señor Gilberto, hablándonos de cómo recuperaron estos chiquillos, estos chamacos. Enhorabuena, felicidades, bendito sea Dios. Hola, buenos días a todos. Equipo de Sin Censura, hola Toñito. Pues para agradecer todo el apoyo al programa Sin Censura y a toda la audiencia. Como pedí el apoyo ayer, antier, para buscar a mis sobrinos, pues la buena noticia es que ya los localizaron, ya aparecieron. Mi prima y toda la familia estamos felices y agradecemos todo el apoyo de todos ustedes. Se encontraban ellos atrapados, totalmente incomunicados por debido al huracán. Pues estaba, no había señal de celular, nada, pues entonces ya pudieron salir de donde estaban y fueron encontrados. Muchísimas gracias a Sin Censura. Dios me bendiga y un abrazo a todos. Oh, Dios lo bendiga a usted, mi querido Gilberto, y al público de Sin Censura, estos chamacones. Y le digo, para mí son chiquillos, ¿no? Para uno, no, no, pónganos la foto. Mira qué guapos los dos, están bien. Qué bueno, me da mucha felicidad el escuchar esto que hayan encontrado a los sobrinos de Gilberto. Qué bueno, gracias a Dios para los que creemos. Y si no, mire, si usted no cree, pues gracias a usted que estuvo al pendiente, que se angustió con nosotros. Dios, bueno, qué bueno. Mire, y así como Gilberto, que nos manda estos muy hermosos mensajes, así como Enrique, así como Luis Orlando, así como Don Pedro, así como el querido Guillermo, así como ellos, usted nos puede mandar un mensaje aquí a La Voz del Pueblo, a este teléfono que le va a poner Don David en pantalla. Mire, muy fácil, ¿eh? Es el 773-475-7214. 773-475-7214. Acuérdese, nos puede mandar su video vía WhatsApp. Si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote o un más uno. 001-773-475-7214. Y estamos abiertos para cualquier cosa, ¿eh? Mire, con todo respeto, porque de verdad a mí no me gusta que nos llamen mentirosos y etcétera. Hubo una persona que llegó hasta llamarme a mí colonizador fifí o algo así, o colono fifí, no sé qué chichirrones, ¿no? Y dijo que nos iba a mandar el mensaje vía también La Voz del Pueblo y que ya lo había mandado y que hasta había palomitas ahí. No es cierto. Todo lo ponemos aquí en Sin Censura. Es más, hoy mismo, para hacerle justicia, la verdad, le voy a solicitar a Ceci de la manera más atenta que revise todos los mensajes que nos han llegado de La Voz del Pueblo, porque aquí no censuramos a nadie, absolutamente a nadie. La única razón por la cual a lo mejor no saldría su mensaje es porque en el fondo tendría usted música y eso activaría el algoritmo de YouTube que no nos permitiría, pues, sacar adelante ese, pues, vamos, o nos bloquearía nuestra señal, ¿no? Para como son, nada más andan buscando pretextos. Pero de ahí en fuera, todos los mensajes son bienvenidos. Todos los mensajes son bienvenidos. Pues es lo que...